hola qué tal te cuento un poco del curso de fotografía online es un curso muy completo de 0 a 100 así que no necesitas tener experiencia es un curso online en vivo así que no son clases grabadas te vas a conectar conmigo y los demás alumnos una vez por semana una hora y media la manera de trabajar en el curso es la siguiente pactamos un día y horario para comenzar una vez que esté completado el cupo mínimo para eso tendrías que confirmar si realmente estás interesado de esa manera te agrego un grupo de whatsapp y ahí seguimos con toda la información el curso consta de 36 clases son cuatro etapas diferentes la primera es aprender a manejar nuestra cámara fotográfica por eso lo ideal es que tengas una cámara con modos manuales ya que comenzamos el curso aprendiendo a utilizar esas herramientas que te van a permitir tener confianza en tu cámara y hacer todas esas fotos que tanto te gustan en una segunda etapa vamos a ver la parte de iluminación en fotografía todo lo que necesitas saber sobre la luz y cómo utilizarla para mejorar tus fotos también el uso de equipo de iluminación y accesorios para lograr todas esas fotos que tanto nos gustan con sombras y esos ambientes que logramos gracias a la luz una tercera etapa del curso es de composición de la imagen ahí aprendemos a hacer que nuestras fotos sean más atractivas poder comunicar una idea esto es esencial en la era de la fotografía digital si el bombardeo de imágenes que día a día vemos hace que tengamos que esforzarnos en que en el atractivo nuestras fotos mejore así que esa parte es muy importante y le dedicamos una gran parte del curso al final aprendemos a utilizar los dos programas esenciales para el retoque y el ajuste de nuestras imágenes utilizamos photoshop y lightroom para lograr que nuestras fotos queden más impactantes para lograr esos ajustes que tanto nos gustan así que como verás ves muchísima información todas las clases quedan grabadas en el transcurso de todo este curso que aproximadamente son entre ocho y nueve meses seguramente hay un cambio de horario hay una clase que no va a poder presenciar si es así vas a poder ver la grabada porque se graban todas las clases por otro lado como este curso se abre uno cada dos meses cada dos meses abrimos uno nuevo entonces vas a poder repetir las clases en vivo si no te gusta verlas grabadas esperarás que llegue la clase que no pudiste ver y la podés repetir en vivo y si eso fuera poco para garantizar que aprendemos sí o sí si completas el curso si lo terminas vas a poder acceder al mismo las veces que quieras de forma gratuita esperando abrir un nuevo curso en ese mismo vas a poder repetir las clases que quieras o el curso completo tampoco hace falta que lo hagas todo si ya conoces el manejo de tu cámara podés ingresar en alguno de los cursos que ya está abierto que van por la etapa de iluminación o composición o edición con lightroom y photoshop así que bueno queda a tu disposición cualquier pregunta que tengas no dejes de escribirme y espero que podamos empezar y conocernos nos vemos